Como camina esa muñequita, como menea esa cinturita, ponte el disfraz de caperucita, dale, que dale, que mueva su colita. Como camina esa muñequita, como menea esa cinturita, ponte el disfraz de caperucita, dale, que dale, que mueva su colita, dale, que dale, que mueva su colita. Dale, que dale, que mueva su colita. Tu seductora, tu te la pasas bailando a todas horas, mueres tu cuerpo de forma provocadora, no entiendo por qué mata, mata a la matadora. Ay, 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 ay. What do they want from me, ah, going country, ah. Yeah, they love me up there, and down there. When I'm doing the shows, ah, ay, all of the roads, ah. Man, if you go so crazy, ay, ay, ay. Camina esa muñequita, como menea esa cinturita, ponte el disfraz de caperucita, dame, que dale, que mueva su colita. Dame, que dale, que mueva su colita. Seductora, tu te la pasas bailando a todas horas, Mueve su cuerpo de forma provocadora. No entiendo por qué mata, mata a la matadora. Ay, 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 ay. What do they want from me, ah, going country, ah. Yeah, they love me up there, and down there. Oh, man, I'm doing the shows, ay, ay, all of the roads, ah. Man, if you go so crazy, ay, ay. Cómo camina esa muñequita, como menea esa cinturita, ponte el disfraz de caperucita. Dale, que dale, que mueva su colita. Dale, que dale, que mueva su colita. Cómo camina esa muñequita, como menea esa cinturita, ponte el disfraz de caperucita. Dale, que dale, que mueva su colita. Dale, que dale, que mueva su colita. Que mueva su colita. Que mueva su colita. Que mueva su colita. Que mueva su colita.